Jesús, Tú en mí como en todo mi ser. Decido que se active mi alma, que contiene toda la sabiduría de Jesús para mí. Decido que se active la sensibilidad de mi ser, guiada por mi alma en sabiduría de Jesús divino. De Jesús en gloria. Así mi mente, en equilibrio con la sensibilidad positiva de mí misma, puede transformar mi cara en una cara suave, alegre y vibrante de luz y sonrisa. Así mi mente puede transformarse en brillante esfera de positivismo, optimismo y soluciones por iluminación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para mí y la creación. Así me vuelvo lo que llaman sabio, sabio, porque recibo verdadera felicidad, pues todo tiene solución y hoy lo puedo ver. Y hoy puede llegar a mí esa solución y hoy recibo y escucho la solución y hoy siento la solución fluyendo ya dentro y afuera de mí. Para la vida y para la creación, porque todo tiene solución, que felicidad. Decido y declaro que mi alma se active en la felicidad, la serotonina y todos esos mecanismos corporales listos para que esté feliz en equilibrio perfecto y también en serenidad y sabiduría, para poder obrar como el Padre perfecto quiere que obre en mi camino. Amén. 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 Amén.